Hola Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Hoy vamos a hablar de una pecera ¿Qué es una pecera? Una pecera es una mierda Es una mierda gigante, miren, es una cosa Mi mamá era fan de las peceras ¿Qué es una pecera, Sandra? Una pecera es como un cubo donde usted tiene mucha agua y echa pescado Mi mamá era fan de la pecera, miren que mi mamá tenía pájaros Ella tenía una jaula, ella tenía pájaros pescados, guilafas, micos y de todos en toda la casa Ella, yo no sé, yo no sé por qué un día no nos llegó a la policía a llevarnos esa mierda Me tenía a mí, o sea, yo soy el animal más en cautiverio de la historia, entonces, bueno, ella tenía como que muchos animales y mierdas así Pero la puta pecera, ella la amaba con su vida O sea, yo podía fracturarme, yo podía pasar podía pasarme lo que sea, y ella, ay, bueno que baila, pero a la pecera le pasaba algo y ella se derrumbaba la pecera de su vida Canta, Juanda ¿Cómo fue, Juanda? ¿Qué? ¿Qué? Entonces la pecera como que tenía tipos de pescados Estaban las bailarinas, las bailarinas son como que unos pescados que son bailarinas, marica Las bailarinas son como unos pescados como que anaranjados que tienen severo culo O sea, ellas navegan así por el mar, ellas son recreeridas Ellas eran las creeridas de la pecera A mí me caían mal porque eran súper picadas Ellas se creían del putas, ellas se creían de la 85 que se la pasaban por allá farreando y toda la vaina Estaban los pobres que yo me identificaba mucho con ellos que eran unas mierditas así que solo alumbraban en la noche y en serio, literalmente ellos no hacían ni mierda ellos eran súper chiquitos y se la pasaban por toda la pecera haciendo un culo y estaban los telescopios Jue puta, los telescopios a mí me daban un miedo porque yo no sé por qué esos hijueputas tenían unos ojos gigantes y chupaban el vidrio entonces yo les tenía miedos a ellos y bueno, toda la vaina todo con la pecera, era normal, mi mamá la lavaba acá ocho días miren, recuerden muchísimo que mi mamá le tenían mucho amor a esa pecera al telescopio, a sus bailarinas, a todo ese mierdero un día, ustedes ya saben que el día más caótico de mi vida fue cuando nos trasteamos ¿Por qué, Marcela? Pues porque ese día del trasteo cuando nos sacaron de la casa por la policía y toda la vaina nos tocó hacer mucho trasteo mucha vaina y mucha hijueputada y yo no estaba haciendo nada y miren que yo odio sentirme inútil entonces yo le decía a mi mamá, mami, puedo ayudar con algo mi mamá era como, mira esa esquina de allá usted sople, sople esa esquina y ya, se va para la casa ¿Por qué? Porque mi mamá sabe que yo hago todo mal en la vida entonces yo vi la pecera y allá estaba como que el camión de la carreo que es un camión de la carreo donde le llevan todo el trasteo, Catalina entonces yo dije parce, voy a ser la persona más puta chima del mundo y voy a llevar la pecera al camión de trasteos y voy a ser feliz y mi mamá va a estar orgullosa de mí y voy a ser Aquaman voy a ser el rey del mar y toda la vaina, ¿no? a mí me gustaban los pescados y toda la vaina pero no, no me gustaban tanto porque yo tenía malas relaciones con ellos miren que ellos se enloquecían yo no sé qué les pasaba pero de repente como que un día yo no sé qué les pasó pero como que explotó la nevera y amanecían como que en el piso yo no sé si se salían estaban mamados ellos son como que los pescados de Nemo ¿Y ahora qué? y como que hacían planes y eran como bueno perro como no sabemos de esta mierda necesitamos estar libres y ellos como que se cogían de sus aletas y se iban volando por el cosito donde estaba la pecera y ellos amanecían muertos en la sala o mi gata se las comía o mi perro los orinaba a mi perro yo no sé qué le pasaba pero le encantaba como que tomar de esa agua y un día se comió una bailarina y eso fue tenaz entonces imagínense yo me puse a pensar y yo dije sería súper increíble ustedes ya saben lo que siempre pasa o sea yo soy una boleta completa entonces bueno todo parecía perfecto miren que yo miren que yo soy flaquita o sea yo soy flaquita gorda yo no sé cómo definir mi cuerpo mi cuerpo es lo más disproporcional del mundo en estos momentos ¿por qué? porque mis brazos son súper delgaditos son una mierda no son nada y mi cuerpecito tampoco pero mi barriga está siendo un poquito de embarazada entonces yo soy como una gorda flaca yo no sé qué soy entonces yo de chiquito era súper flaquito y toda la vaina pero yo siempre he tenido fuerza y voluntad y yo dije como a la verga yo voy a subir esa pecera al camión de los acarreos y yo dije yo puedo con toda a la verga esa pecera primero que todo tenía como 132 años yo no sé si a ustedes también les pasa pero mi familia como que siempre guarda los muebles yo no entiendo por qué familias como existen familias que tienen muebles nuevos cada año dios mío ni los muebles de mi casa son como de hace 23 años se los juro que mi cama era desde que yo nací el centro de mesa eso tenía como que hay un pedazo de cabello que uno se había arrancado porque uno se descalabró con eso como a los dos años todo tenía restos de sangre de pequeños y un montón de cosas pero pero se quedaban si me entienden tenía como que el sticker que uno pegó como en cuarto y toda la vaina entonces eso me dice nosotros no teníamos muebles buenos entonces yo ya estaba flancheando ahí porque esa pecera se iba a dañar yo no fui miren lo que pasó yo estaba así normal y yo parce yo voy con toda a avanzar esa puta pecera o sea yo me di ánimos yo le recí a dios y yo le dije dios como estas y el me dijo bien marico un poquito ocupado yo le dije mire parce yo quiero llevar esa pecera allá al camión y yo quiero llevarla con todo o sea yo no quiero que nada salga malo ustedes ya saben que ese fue el peor día de mi vida porque era un día donde la policía no se había sacado de una casa yo nunca la hubiera olvidado mi papá se había ido de la casa un día antes como 8 horas antes mi hermano estaba como que todo baila yo no me acuerdo porque mi hermana le había terminado a Andrés su último novio entonces todos estábamos todos vueltos mierda ay bueno mi hermana pequeña estaba por allá en la mierda con los gatos todos estábamos un caos entonces yo necesitaba ser el hombre de la familia miren yo tenía como 12 años o 13 años no me acuerdo que edad tenía yo pero yo necesitaba sacar la cara por esta puta familia porque mis tías me estaban criticando y mis tías siempre me han criticado por todo es como ese niño no tiene futuro ese niño con esos piercing con esos tatuajes no tiene futuro mis hijos están por allá en Venezuela y en un montón de países están por allá en Grecia ellos están con los dientes del Olimpo y un montón de cosas endiozando a sus hijos entonces yo tenía que sacar la cara yo dije es la última oportunidad que yo tengo para que mi mamá le diga a mis tías mis tías diciendo no él ya se graduó de Harvard hizo un especializado ya tiene una esposa ya tiene dos hijos el hijo tiene 5 años y ya se graduó de Harvard y mi mamá puede decir mi hijo cargo la pecera en el trasteo cuando nos estaba sacando de la casa en Roma entonces es algo muy increíble si me entienden ella es una referencia muy grande es algo que yo tenía que poner en mi puta hoja de vida entonces que yo lo iba a hacer yo Juan David Morales Carranza con 13 o 14 años iba a levantar esa pecera y la iba a llevar al camión de los trasteos entonces yo la vi y los pescados ya estaban sabiendo que algo iba a salir mal los pescados me miraban como marica que no puedes o sea las vainarinas moviendo su cola como marica que lo pido de todo corazón bailo por ti no lo lleve o sea en serio todos los pescados sabían la tragedia que iba a pasar y yo me acuerdo que había uno que era re hijo de puta que era el gordito ese gordito nunca supimos que raza era los pescados tienen raza si este es vainar bueno que tipo era ese hijo de puta porque porque se comía a los otros ese era otro asesino no es que mi familia también ha habido puros asesinos se acuerdan del perico que se comió al perico que mató a la otra perica y mató a sus hijos pues este también ese hijo de puta también a veces le da la loquera y se comía a los demás pescados entonces me caía re mal y era más pero horrible entonces bueno llegó el momento mi corazón empezó a latir yo dije voy con todo yo me llevé unos como unos guantecitos que había de las chicas superpoderosas porque me tallaban los brazos y yo dije voy con todo lo voy a hacer hijo de puta parce yo la cargué y no pesaba tanto y yo dije esto es una culada marica lo voy a lograr me quiero mucho gracias por tantas bendiciones Dios en serio parce no me pesaba nada y yo estaba muy feliz bueno cuando después me di cuenta que a la belleza no le pesaba porque todavía no la estaba cargando o sea yo todavía no le había asado la mesa yo la estaba llevando con mesa y todo y yo esto no pesa ni mierda yo asándola con la verga yo esto no pesa nada que chinga marica entonces claro yo cogí y yo dije Dios mío pesa como un hijo de puta entonces yo apenas la alcé de ahí parce mis brazos estaban estallando mi corazón se convirtió Dios mío señor Farrané llorando sangre sudando chichi yo me mestrué se me vino el bebé se me vino de todo y yo dije hijo de puta no voy a poder y avance como un paso y yo ya sabía que tú ibas a virbar entonces la volví a dejar en el puesto donde estaba yo iba caminando y yo dije no lo logré no pude y vi a mi mamá echando unas matas en el camión toda desesperada porque casi todo le estaba tocando hacerlo a ella sola y yo dije no no yo tengo que ayudar yo tengo que hacer algo por este país por esta sociedad por este mundo yo voy a alzar esa puta pecera por este lo que me cuesta Catalina Antonia y yo dije vamos con todo hijo de puta yo me escupí yo le di alabanzas a todos los dioses que existieron en el mundo y yo dije yo voy a poder pues puta yo voy a poder entonces claro la cogí de las esquinas y la empecé a alzar y yo yo casi me convierto en super saiyajin yo me muñe eso fue eso fue una una barbaridad Sandra pero miren que como que mi poder como mental me ayudaba más para alzarla yo pensaba mi mamá yo mi mamá yo pensaba todas las cosas buenas que había hecho mi mamá por mí y yo mi mamá un día me hizo frígoles y cada cosa buena era para dar un paso mi mamá un día fue al colegio le di con las profesoras que lo teníamos para las fotocopias mi mamá un día me quitó la mancha de salsa de tomate y yo bueno de todo mi mamá le pidió a mi papá mi mamá se aguantó a mi papá todo iba bien hasta que en un momento se me acabaron las razones y yo jue puta que pienso y yo